Lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, está en el 97.9. Bueno, son las 8.40, tuvimos que remodelar un poco el café, tenemos invitados hoy en la mañana. Vamos a hacer la mención de que nos vino con las manos vacías el invitado, muchas gracias. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Todo bien? Buenos días, sí, 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 todo muy bien. Salvo detalles. Salvo algunos detalles, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos en Rodeo 99? ¿Nos animamos a prender el calefactor? ¿Ya no? Ese va a ser uno de los temas más preocupantes, a mi criterio, mucho más que el tema de la energía eléctrica, ¿no? El tema de gas. El tema de gas. Creo yo. ¿Por qué? Por el tipo de empresa también. Aquí la cooperativa eléctrica, ante un corte o ante el endeudamiento de dos, tres facturas, uno puede conversar y la cooperativa tiene poder de decisión. La empresa Camusi no tiene ese poder de decisión que localmente no tiene ese poder de decisión que puede tener la cooperativa. Entonces yo creo que va a ser más problemático. Yo lo veo con mucha preocupación, más el gas, sobre todo por nuestro clima, que hasta ahora ha sido benigno, pero por nuestro clima yo le tengo más miedo al tema de la tarifa de gas. ¿Se puede hacer algo en un local? ¿Para qué se sancionó la emergencia tarifaria? El otro día en el Consejo Liberante, una opción declamativa de llamar la atención, de decirle al Gobierno Nacional y Provincial, bueno, dijémonos, estamos complicados, aquí pagamos más que en las grandes ciudades. Bueno, escuchábamos declaraciones, nosotros hablamos con la ex-conseja de Guido, que ella hacía alguna propuesta, de lo local. Con la emergencia declarada, ¿usted tiene la posibilidad de decir, bueno, ayudo de algún lado, cambio algo, alguna partida? ¿Algo se puede hacer? Porque cuando uno mira, ahora el Gobierno Nacional hasta parece que le tiró la pelota a las provincias, a los municipios, ¿no? Yo te resumo un poco lo que está ocurriendo a nivel provincial y a nivel nacional. Estuvimos hoy dos días abocados a eso, un grupo de intendentes, el grupo de intendentes con el cual yo me manejo y el bloque del PJ a nivel provincial. Tuvimos reuniones importantes con el ministro, con el jefe de Gabinete Salvay, con el ministro de Economía de la Cunsa y con el ministro de Gobierno, con Joaquín de la Torre, por este tema, por la ley que envió la gobernadora a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que empezó a hacer su tratamiento en el Senado. Donde se derogan unos impuestos provinciales, que es un impuesto provincial que estaba suspendido hace dos años, que no lo estaba cobrando la provincia de Buenos Aires, por un fallo judicial, que recién en marzo de este año recomenzó a, o volvió a poder cobrar la provincia de Buenos Aires, que eso no tiene un alcance de alrededor de 3.000 millones de pesos. Esto es lo que concedería a la provincia para aminorar el impacto de la tarifa energética. También, eso es el 0,45 del presupuesto provincial, esos 3.000 millones. Pero después nos pide a nosotros que quitemos el cobro de la tasa de alumbrado público de las boletas de la cooperativa eléctrica, en nuestro caso. Otros lo tienen en EDES, otros lo tienen en EDESUR. Eso, nosotros tenemos una cobrabilidad aproximadamente del 98% con ese sistema. Y es alrededor de 7 millones de pesos por año, que para el distrito de Cervera es mucho. Esto que pide la gobernadora que nosotros retiremos es alrededor, sumando todos los presupuestos de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, es el 1,50 de ese presupuesto. O sea que ya empezamos mal los municipios. Sí, ya está poniendo más de doble. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué pone la nación? El señor presidente, lo hemos oído todos, ha dicho, todos tenemos que poner algo. La nación no pone nada. Y muchísimo menos ponen las empresas. Entonces nosotros, bueno, a través de Marisol y los grupos y los legisladores que responden a este grupo de intendentes, a Marisol la tenemos, como dice la vieja canción española, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Bueno, estuvo todos estos días, va a seguir estando hoy. En el Senado pasó a comisión, no se trató. Tenemos mayoría en la oposición. Y también, esto hay que decirlo, los intendentes de Cambiemos, pero fundamentalmente los radicales que integran Cambiemos, están muy molestos por este tema y muy preocupados. Porque hoy no podemos darnos el lujo de perder como estamos perdiendo, como por ejemplo perdimos en el fondo educativo. Yo no el fondo educativo, pero este año alrededor de 16 millones. O sea, es mucha plata. Más el dinero que tenemos que aportar a la policía. Que lo hacemos de motos propios, no tenemos la obligación de hacerlo, pero tampoco podemos permitir que los móviles estén parados por falta de combustible o por falta de respuesta. Así que eso lo tenemos que hacer también. Aquellos que tienen policía comunal, el dinero le llega cada seis o siete meses. Ahora, por más que se hable de una cosa piloto, van a pasar los comedores escolares a los municipios. ¿Está la intención? Está esa intención. Entonces, ¿cómo hace el municipio para poder afrontar todo esto? Más allá de a través de desarrollo social, por supuesto, ya es más gente de lo común o de lo normal anualmente, que viene a pedir ayuda para pagar tarifas y para pagar alquiler. ¿La provincia sin recursos? No, no, no. Sí, no, no, no. La de los consejos, la de los comedores escolares, sí, con recursos. Pero todos sabemos que los recursos que envía la provincia, precisamente, si no fuera por las cooperadoras, muy difícilmente podrían llegar a dar un menú digno. El tema cuando te transfieren así, te transfieren recursos y te dan, decir, bueno, no sé, 15, 16, 17 pesos por día por chico, después te atrasás, no llega la partida, no alcanza, y cuando el servicio es tuyo, el comedor escolar, la cooperadora, la cooperadora, la directora, el papá, te va a tocar timbre a la municipalidad. Lógicamente. Y después Vidal te manda la partida a los tres, cuatro meses, cuando intentás negociar, haces toda la cadena y una partida que seguramente no va a cubrir los gastos. Yo, no sé si ustedes recuerdan, era en plena campaña, en el programa Cuarto Poder, cuando nosotros advertíamos que iba a ocurrir con las tarifas, que parecía un eslogan de campaña, pero en realidad lo único que decíamos nosotros es lo que habían dicho la gente, los candidatos de Cambiemos en su momento que iban a hacer. Entonces nosotros reflejábamos la memoria y yo les decía a ustedes en un programa, creo que era el último programa antes de las elecciones, de que el municipio no iba a poder afrontar, seguramente a través de desarrollo social, los pedidos que iba a haber de ayuda para pagar tarifas de lucidez. Y bueno, y ocurrió, y ocurrió. Entonces nosotros, ¿qué pretendemos? Que el gobierno nacional ponga algo, que disminuya el IVA y que las empresas pongan algo. Nosotros estamos negociando y gestionando a través de nuestros equipos de legisladores, de nuestros bloques, que por ejemplo, las empresas no subsidien el alumbrado público. Porque dígame usted, ¿qué ponen las empresas en esto? Miren, en plena, cuando no se aumentaban el valor de la energía porque decía que estaba congelado, ¿cierto? Que se supone que las empresas cobraban mínimamente lo que podrían cobrar. La cooperativa eléctrica de Pihue cobraba un 0,06 por kilovat y 50 pesos fijos por residencia, por zona residencial, y con eso se financiaba y se capitalizaba. Entonces, si ahora van a tener este tremendo aumento con el cual no solamente se van a financiar todas las empresas, sobre todo las empresas energéticas grandes, van a tener muchísimo dinero para capitalizarse, bueno, que pongan algo también, porque acá lo único que estamos poniendo somos los municipios. El gobierno policial se dé algo que no tiene. La empresa no se dé nada, la empresa no se dé nada, lo que tenemos que se dé somos los municipios. Los que menos tenemos, por otra parte. Y claro, sí, incluso yo creo que hay una iniciativa en senadores de impedir, es un proyecto de ley, de impedir que se pueda cobrar cualquier otro servicio dentro de las facturas de electricidad. Esto, entiendo, sacaría el alumbrado público. Yo estaba sacando una cuenta recién cuando lo escuchaba, si ahora la cobrabilidad es del 98%, el ABL, o sea, el impuesto municipal debe andar en 70 y pico, que es lo histórico. 75. Ahí se pierde el municipio o 20 y pico puntos. 25 puntos y seguramente van a ser más. Seguramente van a ser más. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Apagamos las luces, clausuramos el parque. Una de las cosas de las cuales yo los escucho a ustedes y están permanentemente. Nosotros podemos apagar las luces del parque, digamos, en invierno a partir de las 12 de la noche. ¿Y cuánto vamos a gastar en los destrozos que no van a producir? Porque esto es así. Es triste, pero hay que decirlo y hay que evaluarlo. Sí, ahora yo he visto, por ejemplo, el parque de la Salle que a veces suelo pasar. Creo que quedan una o dos luces solamente prendidas. Pero por el parque de la Salle no hay tanta cosa. Digo, pero digo, ¿se han reducido? No, por supuesto. También tenemos un inconveniente técnico porque una de las cosas que habíamos pensado también era después de las 12 de la noche en pleno centro de Pigué apagar una por medio. Pero para eso no está preparada la conexión para eso. No está preparada. Ustedes, cuando hoy pasamos a la mañana temprano hasta el senador de Cambiemos, López, que es con pico en la causa de Cambiemos, ¿no? No se puede decir que López sea del Proyecto Nacional y Popular, ¿no? Bueno, López dijo ayer en el Senado que hay que revisar esto, no estoy de acuerdo con el incremento de las tarifas, propuso otra fórmula para calcularlo, mucho más atenuado, reclamó el tema de las tarifas del interior, dijo en una parte, yo no sé qué pasa el cempuano en el interior, que el foco de nuestra alumbra más, que siempre pagamos más. Manifestó no estar de acuerdo con la fórmula del gobierno. Bueno, si ya lo dicen los de Cambiemos. No, 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 no olvidemos, esto es lo que yo aducía de las conversaciones que hemos tenido, no nos olvidemos que López es un ex intendente y está muy en contacto con los intendentes de su partido. ¿Qué le dicen? Porque usted debe ir a la provincia, debe ir a la nación y de hablar con los ministros como habla, le debe decir, en confianza, decir, no te estoy tirando pirotecnia por ahí, te estoy diciendo la verdad, se me está complicando. Realmente hay una, toman una dimensión de lo que implica o no. A veces no, porque cuando yo le expresaba mis temores por lo que hablábamos al principio de la tarifa del gas, me dicen, va, pero el gas, cuando yo le dije los montos que se pagaban acá, me miraban como diciendo, me están mintiendo, que me notan, no tienen una, salvo aquellos que son del interior, aquellos ministros, pero los ministros que provienen capital federal, algunos por supuesto que sí, pero algunos no tienen, no tienen noción, ellos seguían por los importes de capital federal. Yo digo el mano a mano, porque una cosa de la pirotecnia política es que usted puede hacer una declaración, criticar en los medios, te reunís mano a mano y decís, no, mirá, esto se complica. Yo creo que están, y esto que no, corten los micrófonos, creo que están atados de pie y mano a la política nacional, que inclusive viendo la realidad no pueden escapar de eso. Bueno, tenemos un montón de consultas de la gente, hay un montón, vamos a intentar ir trasladándola, ya entró el tema del aeroclub, ¿qué pasa con el terreno del aeroclub? Son como las tropas de General Array, no llega mala. Y lo que pasa es que tenemos el problema, nosotros sí o sí tenemos que comprometernos, cuando se vuelve, nosotros ya tenemos para nosotros los terrenos, pero sí tenemos que generar una nueva, una pista, no podemos dejar al distrito de Saavedra sin pista, y esta es la eterna discusión que tenemos hace cuatro años de cuál va a ser la pista, nosotros hablábamos de dejar la pista norte-sur, de hacer un cambio del terreno que se había comprado en su momento para el nuevo aeroclub, con el aeródromo privado de Catalano, que según la ANAC no alcanza a dar para una pista de emergencia las dimensiones, yo creo que no es así, pero ellos dicen que sí, y lo que deciden son ellos, también puede ser el viejo aeroclub de Saavedra de rehabilitarlo nuevamente, pero para eso necesitamos 40 millones de pesos. 40 millones. Hace un día hubo gente que estuvo de la ANAC, creo que estuvo. Sí, sí, estuvimos, constantemente estamos en este tema hace cinco años, constantemente, constantemente, y estamos en la pelea, pero nosotros no podemos firmar un convenio donde nos comprometemos en el término de tres, cuatro años a tener un nuevo aeroclub, cuando sabemos que no vamos a poder cumplir, ¿de dónde sacamos 40 millones de pesos para hacer un nuevo aeroclub? Y te estoy hablando de 40 millones de pesos de rehabilitar Saavedra, de volver a habilitar Saavedra. Ese es el presupuesto de volver a habilitar. Sí. No, no es de hacer uno nuevo, es de rehabilitar. Hacer uno nuevo es mucho más. Claro. Y además, ahí tendría el problema que el aeroclub de Pigué, ¿qué pasa con el aeroclub de Pigué? Van a poner el grito en el cielo, porque si la opción sería rehabilitar Saavedra, se queda sin lugar el aeroclub de Pigué. Sí, exactamente. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Pero esto también tiene un tiempo, un plazo perentorio. Seguir utilizando la pista norte-sur, dejar la parte oeste para el aeroclub hasta que en su momento se haga un nuevo aeroclub porque va a seguir avanzando. Aparte, nos está frenando al tener la pista cerca, va a estar frenando el tipo de edificación que se puede hacer, porque no se puede hacer edificación de más de dos pisos o tres pisos. ¿Eso sería impastible? Sí. Porque digo, porque muchos dicen, no, vos estás cerca del pueblo, vos vas al aeroparque en Buenos Aires y te pasan los aviones por arriba de la cabeza. Exacto, pero no son los famosos conos de sombra, es la cercanía, los edificios sí y que pasen por encima sí, el tema son la cercanía de los edificios a lo que ellos llaman la formación de conos de sombra sobre la pista. Eso también va a tener un tiempo reducido porque en algún momento va a seguir avanzando y tendremos que hacer la pista. Para mí sería muy fácil hacerlo y dejarle a que vengan después de nosotros lo que va a ser seguramente 50, 60 millones de pesos para hacer una nueva pista. Hay que hacerlo un poco más seriamente. Pero mientras tanto, nosotros ya tenemos urbanizado y tenemos los planos y tenemos todo, pero no podemos avanzar por este aspecto. La pileta climatizada, ¿quién la va a, una vez que se haga? El dinero está del fondo educativo, una vez que esté habilitada, ¿quién la va a mantener? ¿Cómo va a ser ese? El CEF, El CEF, yo lo hablé hace 20 días o más con Sánchez Cínico en el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y sí, va a pasar a mano del CEF. No lo van a cerrar, el CEF, hay una, está circulando. No, yo se lo pregunté expresamente al ministro, creo que fue el día martes o miércoles donde salió esa versión y él me lo negó total y absolutamente. ¿Y la escuela anestética? Todo en menudo, me dijo que no era cierto, era una operación. Habrá que ver después qué pasa, ¿no? Tampoco hay tarifazo. Más allá del loteo del Aeroclub, ¿qué pasa con los planes de vivienda? No hay planes de vivienda, no se pueden terminar las que están, porque es... El tema de terminar las que están, estamos, estamos con la rescisión de contrato de, y de la, y también la de la, del convenio que firmamos con el Banco Provincia para rescindirlo, que nos van a quedar las plateas al municipio y terminar las viviendas que están en Saavedra, en Esparticiar y en Arroyo Corto con readecuación de precios que ya hemos recibido algo y hemos terminado algunas de las viviendas, pero no hay planes de vivienda por parte de la, de la provincia de Montero. Estuvimos hablando ahora con Nación y ellos, ellos prefieren, hay un cambio de actitud respecto a una diferencia muy grande con el gobierno anterior y este gobierno, ellos prefieren que por ejemplo un gremio haga viviendas para sus afiliados y bueno, y estamos en eso trabajando, pero uno de los problemas no a través del municipio. Sí, el responsable final sería, sería el municipio, pero tendríamos que asociar algún, algunos gremios. ¿Y los terrenos? No, terrenos tenemos, nosotros en este momento tenemos el científico de terreno. O sea, no, no todos juntos, sino en diversos lugares. 120 terrenos tenemos en este momento. Igual en este momento, tanto de Nación como de Provincia, no hay planes de grandes cantidades de viviendas sociales, ¿no? Son planes de pequeñas. Ahora lo que están haciendo son terminar las viviendas que se habían iniciado con el gobierno anterior, están finalizando, porque son una cantidad muy importante de viviendas dispersas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Si uno ve los planes de vivienda de Moreno, por ejemplo, 800, 900 viviendas a medio acero y te van a ganar de llorar. Nos preguntan un sistema que parece que va a ser difícil que vuelva, ¿no? Muy difícil. Aquel de que el Estado era, digamos, el que proveía de la vivienda, sobre todo a la gente que más lo necesitaba. Porque, ¿qué pasaba también? es el tema del cobro, el recupero de la vivienda. La mayoría de la gente nunca pagó, o si pagó fueron cuotas irrisorias, entonces había que nutrir permanentemente de nuevos fondos a las instituciones, como por ejemplo el Instituto de la Vivienda, porque nadie pagaba la vivienda. El índice de cobrabilidad siempre fue muy bajo. Que nosotros peleamos siempre porque nos dieran la cobrabilidad, a los municipios, y nosotros los municipios podamos quedar con el 30% de esa cuota para hacer un fondo de vivienda. Pero nunca se hizo en un momento, después se dejó, no, 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 nunca fue una cosa seria. Nos preguntan aquí, estamos hablando del tema tarifazo, hablamos un montón, pero siempre nosotros lo enfocamos por el tema de la residencia, de los residenciales, de las casas. Me preguntan, ¿qué se puede hacer con las empresas locales generadoras de empleo? Por ejemplo, el tema textiles. La contundencia de la factura que se conoció de textiles por el número, bueno, es como que es un dato, ¿no? Bueno, ayer lo debatimos bastante, hablamos con la gente de textiles, hablamos con el concejal de Cambiemos Grigoriades, me preguntan, ¿se puede hacer algo con eso? ¿Hay alguna herramienta? ¿Qué se puede hacer? No, eso primero que es a nivel nacional, es un tema que no se tuvo en cuenta en este afán de, entre comillas, ayornar los valores siempre en favor de las empresas y empresas como de la calidad de textiles Pigüé, con gente laburando, que algunos criticando los subsidios, subsidios que no recibió últimamente textiles Pigüé, porque en ningún momento lo hizo, habrá recibido alguno en su momento, pero hace decenas de años, y estas son las cosas que no se previeron en este plan, en este plan de gobierno, del gobierno actual, que está perjudicando no solo a una empresa como la empresa Textil, que es un gran consumidor, pero sí a los comercios, los comercios locales, yo hablo todos los días con comerciantes locales, están realmente desesperados por los valores que no tienen y eso se tiene que prever por parte ni siquiera creo que la provincia puede llegar a ser algo, ni siquiera creo que la provincia puede llegar a ser algo, todo depende de nación y yo creo que por lo menos tendría que haber habido algún tipo, algún tipo de tarifa preferencial y que también vuelvo a insistir en esto, no hablo solamente de nosotros como municipalidad, las empresas tienen que dar algo también. Las empresas eléctricas. Las empresas las generadoras, el transporte, el transporte de la energía, el costo del transporte de la energía es una de las cosas más caras. Entonces, si ellos no ceden nada, otra de las cosas que nosotros decíamos, bueno, Macanudo, nosotros bajamos de la factura de la empresa proveedora, bajamos la tasa y que nos permitan cobrarle una tasa al espacio aéreo, bueno, esto tampoco nos permiten, X pesos por poste, por ejemplo, no nos permiten. Entonces, estas son las cosas que estamos debatiendo en la legislatura. Son las 9 y 3, vamos a hacer una pequeña pausa, así podemos tomar un mate, tranquilo. No ligo uno. No, no, por eso no ligo uno. Y ya vamos trasladando, nos acomodamos un poquito con los mensajes de ustedes que son muchos para, por lo menos, agrupando por temas y poder trasladar alguna de las inquietudes. Ya venimos, el 462810 es el teléfono de mensajes de la radio, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, es la vía más fácil para comunicarse. Ya venimos y estamos obviamente en las redes sociales, estamos transmitiendo esta charla. Es muy difícil hablar comiendo. Es verdaderamente complejo, ¿no? Pero bueno, te agarramos así. Con los ricos que están estos budines conviene de comer y empecé a hablar. Sí, verdaderamente. Bueno, hicimos un pequeño recrédito en el medio. Llegan muchas consultas, Pablito. Me queda una pregunta, no sé si me escucha Hugo porque no tiene los auriculares puestos, pero si me escucha, ¿en qué estado está o qué pasa con la escuela media número 2, la nueva? No sé si esto... Ah, nuevo edificio de la secundaria. Claro, nuevo edificio. Bueno, ahí es algo que compete al Ministerio de Educación de la provincia y hay un conflicto por una... Yo no sé si le falta el 10%, le falta el toque final, pero la empresa quiere mayores costos y la provincia no se los otorga, entonces la empresa está trabajando con un solo empleado, con un solo albañil y así... El 10% le va a llevar un año más. Exactamente. Son esos conflictos que se generan entre empresa y Estado con la readecuación de precios. Sí, ¿cómo puede ser? No vino de Lucía a controlar esa obra, de Lucía, en los años casi. Sí, sí, sí. Pero la readecuación... Bueno, es más o menos lo que nos ocurre a nosotros con las viviendas que tenemos en marcha del famoso Procrear. Es muy difícil. Han quedado los valores... Claro. Nosotros tenemos un pedido y hemos firmado un convenio por paraguas corrientes de un tanque nuevo y por supuesto la red y mejorar la red hace un año y pico de 10 millones de pesos que nos alcanzaba para todo. Va a salir pero cuando salga esos 10 millones de pesos no nos van a alcanzar para nada. Vamos a tener que poner el bolsillo nuestro. Recién hablaba del espacio aéreo, del tema de las prestadoras de servicios. El tema de las antenas se le puede cobrar... Ustedes impulsaron esto fuertemente, creo que ya está en el Consejo Liberante, ingresó. Creo, si no estoy mal, digamos, la intención es, por ejemplo, compañías de celulares, grandes empresas, la intención no es cobrarle, no sé, ni a la revisería, ni a la radio, ni a la empresa local. Pero, eso va a ser factible porque, digo, es un recurso, la verdad, es que Movistar, por ejemplo, se lleva unos cuantos millones de pesos. No sé si le haría algo pagar el tema de instalar una antena en Pigüe. Yo creo que eso está presentado, no me acuerdo bien, un año o dos años que está presentado, dando vueltas en el Consejo. No te olvides que tenemos minoría en el Consejo. y bueno, pero son la política de, siguen la política con las empresas grandes, no se tocan. Es un ingreso muy importante que podríamos tener nosotros en el distrito cobrándole a las grandes empresas. Pero los concejales de acá le van a cuidar la rentabilidad movilitaria. Y por eso pertenecen a un partido que pertenecen y algunos socios como puede ser el radicalismo tampoco acceden. Yo no sé si por una discusión entre ellos, porque ellos aducen que las empresas después esa tasa la trasladarían al consumo, la trasladarían al usuario. Yo creo que no es así. Estoy convencido de que no es así. Pero esa es la excusa para no tocar las empresas. No quieren tocar las empresas grandes. Es más o menos como la discusión que se tenían con un consejero por el tema textiles. Me hace acordar a la vieja frase de Menem, ramal que para, ramal que cierra. Y así nos mandaron y nos condenaron a depender de las empresas de transporte de camiones. Van en favor de las empresas. Yo no sé si lo hacen así claramente o los han inyectado algún gen, pero un concejal de pueblo y un pueblo como los nuestros no puede pensar así. Yo la verdad que no lo entiendo. Ahora yo me voy a reunir con los concejales. Quiero hablar de lo que yo pienso en el futuro, sobre todo el tema de cobrabilidad de las tasas y los aumentos de tasas. Y quiero hablar también de esta ley que sería... Nosotros vamos a tener que compensar de un lado de todo lo que nos está quitando el gobierno nacional y el gobierno de policía. Bueno, pero los de arriba, digo, los funcionarios más altos por ahí defienden estas empresas porque cada uno tiene acciones, casi todos tienen acciones en la que distribuye, en la que genera, en la que transporta la energía. Pero un concejal de acá o alguien de acá... Jugate la vida es así. Sí, no, lo sé que es así, pero allá las defienden por algo, aunque sea por algo propio, para defender el mango, pero el de acá ¿para qué la va a dejar? Acá parece bastante complejo. A los concejales ahora, en esta situación, se juntan con los concejales, en esta situación de inflación, tarifazo y esto que estamos viendo, está bien, se junta y dice, bueno, lo que estoy perdiendo es la situación que tengo, la ordenanza de las antenas, de alguna forma generar algún ingreso. Ahora, ¿cómo es en este contexto si usted dice necesito un 20% de aumento de tasas? ¿Cómo hacemos? Es otro golpe al bolsillo. Es otro golpe al bolsillo y no te olvides también que tenemos minoría en el Consejo. No, 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 porque es muy fácil hablar. Yo, por ejemplo, ayer decía, no, escuchaba en un medio, no me acuerdo en cuál, la ex consejera Guido, que decía de sacarlo del fondo educativo y con eso palear. en Ganoche, en Cuarto Poder, lo hablamos. En Cuarto Poder, sí. Y paliar con esto, hablamos de lo de la pileta climatizada. El gasto, por eso, del fondo educativo. Salir, esos 12 millones, 11 millones de pileta climatizada, pasarlo a subsidiarle al vecino la energía eléctrica. No se puede. No es imposible usar ese, vamos presos si usamos ese fondo para eso. ¿Aún en emergencia tarifaria? Sí, sí, son fondos afectados y no se pueden tocar. Sí, pero en el marco de la emergencia, si hay una situación particular, no sé, supongamos, mañana, de esos 400 vecinos que quedaron afuera de la tarifa social, mañana van a desarrollo social, la avena de Marta Paniagua tiene 100 vecinos en situación de corte, desesperante, familias que se quedan sin luz y sin gas. Yo no sé si serán 100, pongo un número, pero está pasando todos los días. Por un ejemplo. Ahí. Y Marta Paniagua va y dice, Hugo, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Yo no tengo más presupuesto. ¿Qué podemos hacer? Ahí tiene usted la facultad de marco de la emergencia de sacar alguna partida. Eso se lo permitiría. Yo te iba a hacer un chiste, pero sí, lo podemos sacar, por ejemplo, de la pauta publicitaria. Sí, sí, claro. Digamos, la facultad legal hoy de la emergencia se lo permite. Pero sí, de esas, pero no del fondo educativo que no es un fondo del municipio. Claro. No del fondo educativo ni lo que tenemos. Nosotros vamos a hacer 120 cuadras de pavimento más ahora. Más cloacas, más iluminación y más gas. Pero nosotros no podemos tocar un peso de eso. Yo puedo tener el coraje de hacerlo para después reintegrarlo. ¿Cómo reintegro? Claro, es un tema complejo porque es así. Tengo dos años para reintegrarlo. Yo puedo hacerlo, pero necesito dos años para reintegrar ese fondo. ¿Cuándo? Eso porque eso, el virtual candidato de Cambiemos, Gustavo G, está muy preocupado con eso, los que se están preparando, o sea, ya se están midiendo en el sillón de Rodeno 29, dice, Corbata se va a ir y nos va a dejar fondos afectados sin devolver, total tiene dos años y lo vamos a tener que devolver nosotros, el que siga. ¿Eso lo va a dejar a cero cuando se vaya? Mirá. Porque todos los años del Consejo Tribal se discute lo mismo. Cuando Ripani dejó, que asumió, creo que Alberto Meijer, que dejó un municipio, pese a todo lo que se dijo, cómo se lo vilipendió a Ripani y se lo insultó en su hombría de bien y socialmente, dejó un municipio con dinero, con un fondo de vivienda increíble, que después lo dilapidaron porque congelaron las, congelaron los cuotas y podrían, con eso se podría, hoy estaríamos, si no se hubiese congelado ese fondo de vivienda, hoy tendríamos, no tendríamos carencia de vivienda. Y va a pasar exactamente lo mismo, porque nosotros, el pavimento que hacemos, la repavimentación, nosotros cobramos todo, no regalamos absolutamente nada, hasta el gas se cobra, se cobran las sobras de gas, se cobran las sobras de agua, se cobran las sobras de pavimento, se cobran las sobras de repavimentación, se cobran las sobras de cordón cuneta. Eso va a quedar todo en su momento y el que venga después de nosotros, o nosotros mismos si perseguimos, vamos a tener ese ingreso de dinero. entonces esto, qué sé yo, tienen una forma de hacer política, antes de ayer llovió un pihuego, una maestra militante de Cambiemos, Silvana, el apellido es homónimo de una comarca inglesa, de un ducado inglés, sacó una foto del techo que se llovía de la escuelita y lo mandó al grupo de WhatsApp. Uno de sus compañeros, entre comillas, porque no se dominan ellos como compañeros, me dice, hubo esto, qué vamos a hacer con esto. Esto, primero que piensen y primero que averigüen y que se informen, porque para hacer política hay que informarse. Eso sale del Fondo Educativo, la reparación de ese techo. Nosotros hace dos meses preparamos el plan de trabajo de las partidas del Fondo Educativo para arreglar las escuelas con los docentes, los consejeros escolares y las jefaturas. Y creo que los gremios participaron también. Entonces, nos pusimos de acuerdo en las prioridades. Yo lo elevé hace dos meses al ministerio. El ministerio tiene que aprobar eso, en donde está en primera instancia el techo de esa escuelita que se está haciendo. Y ya lo están mandando a las redes para hacer bardo político con eso. Así no se hace política, y menos en una época de crisis. Así que, Silvanita querida, no, así no se hace. Pero no me contestó, a ver, el tema de los fondos afectados. Si usted... Sí, yo te contesté. Con la plata que vamos a comprar. Si los municipales se pueden transferir, pero no si vienen de otro estamento del Estado, los fondos afectados. Exactamente. Intendente, ¿qué va a pasar? Los tengo que devolver a los dos años. Sí, 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 nos vale. ¿Qué va a pasar con la próxima etapa de los desagües? Porque eso se hizo en la primera etapa, fue una obra importantísima, le solucionó el problema a la gente, pero faltan etapas. nosotros presentamos la segunda etapa en la provincia. Bueno, estamos esperando a que nos aprueben eso. La segunda etapa es muy importante, muy importante. Sí, hemos hecho un muy buen trabajo en el canal del 111, que elimina bastante agua de la que viene de detrás del aeroclub, con eso hemos armado mucho la entrada sobre Subipacha y toda esta zona. y tenemos presentado el proyecto. ¿Eso del 111 con qué fondos? Eso lo hicimos con fondos municipales. Sí, eso es una obra importante. Y algo del fin. Algo del fin también. ¿Se va a animar a discutir la vida del aumento paritario? ¿Le va a dar más de 15% a los municipales en el año? Si yo me voy a animar a discutirlo. Sí, ¿cómo no? Esos mismos están aflojando. No me voy a animar, ¿por qué no me voy a animar? No, porque bueno, hay una férrea decisión de parte del Gobierno Provincial y Nacional de intentar cerrar las paritarias en los más del 15%, ¿no? Sí. Y estamos viendo, bueno, hubo algunos intendentes de, muy poquitos la verdad, hasta ahora, de Unión Ciudadana o del peronismo que se han animado a pasar ese cerco. son distritos que tienen otro tipo de ingresos. Esos se podrían declarar República Independiente. Como puede ser Tigre o La Barría, Malvinas Argentinas, ellos tienen Matanzas, ellos tienen parques industriales muy importantes por los cuales tienen Ensenada, tienen ingresos muy, muy, muy importantes por lo que aportan las grandes empresas que están radicadas y los barrios cerrados. Nosotros no tenemos eso. Consejo de Oriente aprobó la adhesión al pacto que pretende al pacto fiscal que pretendía Vidal, eso se aprobó, los municipales no estaban demasiado de acuerdo. Bueno, entonces, ahora, digamos, legalmente, usted debería respetarlo eso, pero se va, porque todos sabemos que el 15% no alcanza. Yo creo que Batista se quede muy conforme de los municipales con un 15% de incremento en este año. No, pero lo han comprendido, porque saben, no son inteligentes, ellos saben apretar cuando hay, saben levantar el acelerado cuando no hay. Nosotros hemos dado el 15% de aumento y en julio, agosto, conversaremos. Yo creo que, y efectivamente, la provincia, con la perspectiva que hay, va a tener que dar una cláusula gatillo, yo creo que va, y esa cláusula gatillo tendría que estar incluida dentro del pacto fiscal. Porque, ¿qué estamos discutiendo nosotros con la provincia respecto a los ingresos de los municipios? Está bien, el tema, el pacto fiscal, está bien, podemos, podemos tomarlo. El tema de, de la merma en el ingreso por las tarifas, también podemos aceptarlo. Ahora, ¿cuánto le aumentó a la provincia la coparticipación? Un montón. Nosotros los municipios recibimos el 16,4, el 16,3 de lo que recibe la provincia de Nación como coparticipación. Nosotros queremos que ese 16% lo suban al 20. Y eso es lo que estamos discutiendo. Ahí podemos hablar de otra forma. Otra cosa con guitarra, dice el Santiago. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Son muy duros. Pero esto de que si me voy a animar a discutir, le perder cuidado. Porque estoy discutiendo algo lógico. No estoy discutiendo un capítulo. Son nuevamente que llevamos ya como casi una hora. ¿Tiene ganas de quedarse? No digo acá en la radio, digo en la intendencia. No, porque no hay nada para ser lias. Si no, me quedaría con todo gusto. No lo sé. Hay cosas que hay que evaluar. Pero digo, a esta altura de la tal trayectoria política, ¿tiene todavía, o llega un momento, yo siempre pienso eso, digo no? Bueno, en el caso suyo lleva muchísimos años, fue senador, estuvo a cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lleva ya dos periodos como intendente. No desgasta, no cansa, no siente como que todo este tipo de cosas. No por ahí avanzas en algo, ahora tenés el tema tarifa, mañana te has problema. No, no es como, no desgasta o todavía está el ímpetu ese. No sé. ¿O no siente como por ahí mucha gente que dice, no, ya está, esto no tiene arreglos, todavía un problema este. No, 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 no le da las satisfacciones que le tendría que dar, pero bueno. Después vamos a hablar del predio de la Peña de Lebo. El tema es, no, no, no sé explicarlo, no sé explicarlo. Yo no, yo me siento bien, me siento cómodo, hay momentos de las rabietas lógicamente, lógicas, y el tema, que lo que molesta mucho es el tema de las redes sociales, porque, se generan conversaciones y se habla con una impunidad tremenda, no hablo del insulto, no hablo de la crítica y de la disconformidad, después en vez de la pileta climatizada, ¿por qué no haces la casa o dos casas? No se puede, porque no se puede, no se hace, no se creen que si yo pudiera hacer casa no lo haría, si yo sé que es la gran deuda, que si sigo o no sigo me va a quedar a mí como intendente, si no se hace es porque no se puede, entonces, estas cosas son que a veces uno dice, no, ¿qué estoy haciendo yo acá? decía un amigo mío, pero no sé, lo tengo que analizar, pero fundamentalmente lo tengo que analizar con mi familia, ¿no? Entendente, yendo un poco más a lo cotidiano, ¿qué va a pasar con la cuestión perros? Porque, ¿se puede construir un nuevo refugio, hacer capturas? Porque es un, parece una tontería, pero es un problema diario, la gente se queja y es un problema de salud. Estoy con vos. Bueno, de hecho, tuve algunos cuestionamientos con el tema del comodato con la peña de Alevo, con este terreno, que... Ahí arrancó, tenemos cinco minutitos, porque me tengo que ir a la escuela, porque Vidal me descuenta el día. Claro. ¿Qué hablamos? ¿No podemos emparentar el tema de los perros con la peña? Que si quería hacer alguna mención al tema, no hay ningún problema el tema de la sesión del terreno. ¿Qué quiere decir que los de Boca son unos perros? No entiendo. No, 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 no. Digo, Vero hacía mencionar el tema de los perros y desde Patitas se criticó el tema de la sesión del terreno de la peña de Alevo. Sí, una integrante, en realidad, no desde la institución. A manera de cierre podemos hacer una pasadita por los perros. No, 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 pero es distinto. No sé, Patitas tiene, no lo voy a decir, no congeniamos con Patitas, sobre todo con algún profesional. Pero aunque no sea a través de esa BNG, a través del municipio. Algún profesional que le dice que está de pica con mi jefa de bromatología a la cual Banco Amor. Yo presencié con la discusión y la verdad de una bajeza tremenda. Nosotros estamos, pero la verdad de la milanesa es que acá de otros distritos no están tirando perros, esta es la verdad. ¿Cómo? Esto es más viejo que el mundo, que un distrito de al lado te traiga una jaula con perros y te las tire. O usted, yo mirá, en serio, yo lo primero que lo escucho. Lo conozco, lo conozco, tengo una anécdota, tenemos que estar hablando diez días nosotros acá para que se te cuente. Pero de acá no se tiran a otros distritos, ¿no? No sé. No, no, no. Si agarra algún loco y va y tira. No, porque si no, nos estarían tirando de tres y estaríamos rodeados. Pero sí, yo, mirá, los perros me los conozco, los callejeros me los conozco uno por uno. Te puedo asegurar que el de collarcito verde y el de collarcito rojo el que lleva la ramita en la boca todos los días. Ese lo adoptaron, porque lo tenían muy mal en el refugio. Bueno, muchos, conozco. Y cada día parece nueva. Y perros nuevos. El otro día había un perro con sana, yo iba con Diego Marés y digo, ese perro no es nuestro. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Ese es nuevo. No estaba chipeado. No era conocido en el barrio. No era conocido en el barrio. Bueno, pero no hay una posibilidad. Yo por ahí no estoy de acuerdo con los refugios, pero me parece que es una solución rápida para salir de la emergencia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero según Patita le tenemos que dar caviar al perro. Y no se puede darle caviar al perro. Bueno, pero digo, hay algún terreno disponible, algún proyecto. Yo le cuento una anécdota de unos cordobeses. unos pícaros cordobeses que eran intendentes. Nosotros teníamos una reunión en Olivos y cuando nos juntamos los intendentes se habla de perros. Y había, vieron que en Córdoba las ciudades, no son distritos, son ciudades. Y un pícaro, un ingeniero agrónomo, decía que él le mandaba a los perros una jaula a un compañero del pueblito de al lado a 17 kilómetros, creo que. Entonces lo llamaba a la mañana y decía el otro y el otro le decía, yo no sé qué pasa a mi vecino, si que hay cada vez más perros. Y decía, pucha, a mí me pasa lo mismo. Y era él. Pero en serio, es cierto, pasa, créanme que pasa. Y yo se lo insinué al intendente que me manda a los perros. Tiene que ser cerca porque no va a gastar mucho viático. No, 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 tienen una jaulita linda, eso sí, vienen cómodos los perros. Y vamos a terminar. Yo un día me viene acá y se lo voy a decir y se lo voy a decir en público. No te la puedo creer. son 9.25, estamos cerrando. No, nos quedó el timita de la feña de la boca. No es un tema para... Bueno, vamos a hablar un día. Yo lo mando así como chiste, pero es un problema muy serio porque los perros muerden y el día que tengamos una desgracia vamos a llorar todos. ¿Tiene pensado algo? Primero, bueno, lo que nosotros encaramos que es lo más efectivo pero en el largo plazo es el tema del chip y el tema de la castración de las perritas. Sí, vamos a tener que hacer más, indudablemente vamos a tener que hacer más esto porque si yo de la oposición local las cosas que he escuchado que teníamos que hacer, si se las cuento a Patita, no, 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 mejor no. Bueno, otro día hablamos del terreno si quiere, de la feña de la boca. No sé si quería decir algo. no, 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 de eso y de la primera, la bandera que hacíamos con la entrega de escritura. Sí, ah, sí. No hay cosa más hermosa que entregarle una escritura a la persona y se hizo primero propaganda, mucha propaganda. ¿Por qué? Porque el escribano que viene no va a ir a las 140 casa, casa por casa a entregar la escritura. Tenemos que difundir. Y después, ¿está mal mostrar la cara del que recibió la escritura y lo que lloran cuando reciben esa escritura? No está mal, no está mal. Que si nosotros queremos aprovecharlo políticamente, más vale que queremos aprovecharlo. Mi querido Sandoval, ¿usted por qué no llora por nada? Bueno, otro día hablamos del tema. Gracias, gente. Muchas gracias, gracias. Muy amable. Lo están esperando los concejales, ¿no? Semanario Reflejos, 20 años junto a vos.